Vamos a conversar con el señor Denis Arroyo para que nos dé más alcance sobre estas acciones estratégicas que viene realizando la Municipalidad de Razzuri en cuanto a cada una de las actividades como son la fumigación y otras actividades más, el recojo de servicios públicos, entre otros temas. ¿Cómo está Don Denis? Muy buenos días. Buenos días, buenos días mi estimado Gerber, ¿cómo estás? Aquí, a ver, un llamado de reflexión a la comunidad. La Municipalidad, denonadamente, está haciendo esfuerzos, ¿no?, por atacar esta pandemia, ¿no?, pensando en la familia, pensando que somos seres humanos, pensando que debemos protegernos, ¿no? Si bien es cierto, también depende de nosotros lo que el protocolo dice, ¿no?, el lavado de manos, el distanciamiento, que es muy esencial. Y por otra parte, la Municipalidad, a través del alcalde, a través de la gerencia, donde soy el asistente, la gerencia de servicios públicos, y el trabajo articulado. Estamos tratando de que, de esporádicamente, tratar de hacer el esparcido, el fumigado, ¿no?, para todas las viviendas, todas las calles, y también de repente en zonas que son vulnerables, de familias vulnerables, para hacer este tipo de acciones que vamos a seguir haciendo permanentemente hasta que esta pandemia se vaya. Los trabajos vienen realizándose de forma permanente, el cual también hemos visto, el recojo de desmontos, de basuras. En estos casos, el día, en estos días, ha sido el recojo de basura en la parte de la playa. Sí, este, yo, este, hay que reincidir. No sé si tenemos conciencia o no tenemos conciencia. Esta enfermedad nos ayuda a reflexionar. Entonces, nosotros estamos haciendo el recojo, y qué pena da, de que no podemos cambiar. Por favor, yo les pido hacer un cambio. No total, pero un cambio de a pocos. Que el carro pasa todos los días, todos los días vemos basura, todos los días vemos mascarillas, todos los días vemos el monte, todos los días vemos que ya... Esto, sinceramente, creo que viene de casa la educación. Vemos la televisión, nos exhortan, el gobierno central, el gobierno local, a poner actitudes, a hacer un poco más de higiene. Creo que es al contrario, mis queridos, este, coterráneo de mal abrigo. Entonces, yo desde aquí les invoco una vez más, hagamos un esfuerzo, cambiémonos, cambiémonos, un espíritu más saludable para tratar de qué, de erradicar también de nosotros mismos, depende, no depende de las autoridades, también depende de nosotros mismos como pobladores, como moradores, como jefes de familia, ¿no? Tratar de qué, de ver, que no ensuciar. Hay que tratar de llevar en bolsas, si el carro pasa, pasa tocando el claso, todo el día hay que sacar resina basura para poder nosotros, este, levantarlo, haciarlo. Cuando pasa el camión, lamentablemente siguen los montículos, en la calle Tacna, en la calle Tarapacá, en la sexta cuadra, ¿no? Y gente, pues, que al final, un vecindario, que al final de cuentas no le pone actitudes, o lo hace por molestar, o lo hace que no tiene sensibilidad ni moral, ni social, ni espiritual. Amigo Gelber. Sí, usted ha dicho una gran verdad. Hay personas que le falta la sensibilidad en cuanto a poder ellos mantener el orden y la limpieza, sobre todo en esta época, que es muy crítica por las constantes infecciones que viene realizando y el peligro con el COVID-19. Vemos contenedores, vemos basureros que están reflotados de diversa basura. Esto reiteramos a la falta también de preocupación y educación por parte de las personas. Así es, mi querido Gelber. Nosotros siempre, y es el espíritu nuestro, pues, ¿no? Quizás es una obligación nuestra, como funcionarios de la municipalidad. Recoger, recoger, todos los días. Pero también, muchas veces, pues, hay que sumarnos ese esfuerzo. Yo me salto un poquito más allá, a ver. Tenemos las empresas pesqueras. Tenemos unas trochas. Unas trochas son las empresas pesqueras. Esas trochas, yo no sé las empresas que hacen. Comienzan a sacar sustraeales con harina, con aceite de pescado, con insumo. Y en esas trochas no se puede pasar. Entonces, nosotros nos hemos ido con el funcionario de transportes a conversar. Porque primero es conversar, es dialogar. Creo que el diálogo, una vez que se acaba, ya podemos hacer otra cosa. Traer a transportes y ponerle las multas correspondientes. Porque, valgan de verdades, eso debe quedar limpio. Eso debe quedar, tener su zona de parqueo. Creo que las empresas deben proyectarse en una zona de parqueo. Donde, como son las industrias, deben tener sus carros alineados. Para eso estamos, ¿no? Para eso, quizás, de repente, no vamos a conseguir los objetivos que queramos. Pero, por lo menos, hay que tener un poco de sentido práctico de hacer las cosas, ¿no? Sumemos esfuerzos. Empresar pesqueras. A la municipalidad. A Prochicam. Las autoridades, ¿para qué? Para erradicar todo esto. Ir nosotros poniendo nuestro grano de arena un poco a poco. Lo que sí le digo es algo muy cierto, queridos ciudadanos. Cuando vean una cosa de esta naturaleza, denuncien. Denuncien. El serenago está ahí. Ese es el filtro, denuncien. Y nosotros vamos a ir y vamos a caerle. Y vamos a tratar ya de hacer otras cosas diferentes. Alistándonos, quizás, con resultados que vean a ser más óptimos. Y castigando a las personas, a los infractores. Porque esto, lamentablemente, ya no puede seguir sucediendo en nuestro pueblo. Es chico. Gracias a Dios, tenemos, sí. Y esto también me permite hacer un minuto, o quizás, una tristeza tan enorme de que hay paisanos. Que quizás, de repente, tan voluntarios son, han dejado la mitad de su vida. Han hecho tantas cosas. Y Dios, de repente, quiso que se vayan. Porque tenemos que irnos por el mismo camino. ¿No? Eso, ¿qué nos permite una reflexión? Eso nos permite tener un poco más de cuidado. Eso nos permite tener un aislamiento. Un aislamiento tener. Y tener la precaución, la higiene, el cuidado suficiente, compañeros, de malabrigo, paisanos. Eso es lo que les pido. Eso es lo que yo les exhorto, les pido, les invoco. Ojalá que estas palabras calen el hondo de su ser. ¿Para qué? Para mañana vamos a tener que hacer una acción conjunta, diferente. Para lograr los objetivos de la limpieza. Eso es lo que, compañeros de malabrigo, ciudadanos, les digo. Les pido a ustedes, encarecidamente. Yo sé que Dios nos va a premiar. ¿Por qué? Porque sí tenemos que... Sí podemos vencer esta pandemia. Sí lo podemos hacer. Estamos plenamente seguros de que lo hacemos. Pero lo hacemos con la participación y con la voluntad, la higiene y el esfuerzo de nosotros como malabrigueros que somos. Así es, mi querido Gelber. Muchas gracias por irnos a ver con... Gracias. Muchas gracias. Bien, conversábamos con el señor Denis Arroyo, quien nos manifestaba sobre las acciones que vino realizando la Municipalidad Distrital de Rasur, así como también el llamado, la acertación a la población para que también puedan tener una cultura de orden de limpieza en cuanto a lo que viene a ser el cuidado ambiental. Vamos a continuar transmitiendo en vivo y en directo desde la ubicación, la plaza principal de Puerto de Malabrigo, donde podemos ya observar cómo se viene desarrollando, lo que viene a ser, en este caso sería la segunda jornada de detección y control COVID-19, dirigida a la población de Puerto de Malabrigo y por ende también de todo el distrito de Rasuri. La Municipalidad Distrital de Rasuri ha realizado estas coordinaciones con la Red de Salud de ASCOPE para que se pueda realizar todas estas acciones sanitarias en cuanto a la identificación, tratamiento y control. Es así como se ha comunicado para que los pobladores puedan asistir el día de hoy hasta las instalaciones de la Casa de la Cultura, personas que tengan algún tipo de causas, algún tipo ya de padecimientos que puedan sugerir tener de repente implicancias en el COVID-19, así como personas que tengan enfermedades crónicas y por este lado también podemos observar a las personas del adulto mayor, quienes desde muy temprano ya se encuentran ellos formando, guardando la distancia respectiva y están realizando en estos momentos la acción en esta jornada de identificación, control, tratamiento sobre posibles casos de COVID-19. La población del distrito de Rasuri hoy día se ha dado cita hacia las instalaciones de la Casa de la Cultura para que puedan participar de esta jornada de asistencia, control de COVID-19. Reiteramos, dirigidos en esta primera fase para las personas que tengan algún tipo de síntomas que pueden conllevar a tener y a verificarse casos COVID-19, así como también a las personas del adulto mayor, como también personas que tengan algún tipo de enfermedades crónicas y personas vulnerables. Si bien es cierto, la municipalidad está dando prioridad a cada una de las personas que hemos mencionado, también se van a realizar diferentes y diversas jornadas para poder atender a toda la población de Puerto de Malabrigo. Conversábamos con el alcalde sobre que se han tomado diversas estratégicas para poder accionar, para poder continuar con estas constantes actividades que realiza la Municipalidad Distrital de Rasuri. Continuamos transmitiendo en vivo y en directo una gran participación de personas que hoy día se han dado cita hasta las instalaciones de la Casa de la Cultura para poder recibir el tratamiento en esta jornada sanitaria que viene realizando la Red de Salud de ASCOPE conjuntamente con la Municipalidad Distrital de Rasuri. Atención priorizada para las personas que presentan, reiteramos, algún tipo de síntomas que puedan conllevar a posibles casos de COVID-19, así como también a las personas del adulto mayor y personas que también ellos estén diagnosticados con un tipo de enfermedades crónicas. Gracias.